50 millones Déjenme hablar a mi primero delincuente Ahora tengo la palabra Tiene la palabra Vaya con... ¿Y usted quién lo? Tírese usted de acá Por favor ¿Cuántos pacientes tiene? Denme la palabra Delincuente, lavador de dinero Vaya a comprarle a sus hijos por 30 mil dólares Escuchis Bueno, déjenme la palabra